No sé si cuando vuelva a ti para pedirte amor Ya no me quieras, tal vez no pueda verte más Porque el destino cruel, así lo quiera, tendré Sangrando el corazón por la ilusión que ya jamás espero Tal vez así comprendas que mi cariño fue para ti Amor sincero Tal vez no pueda verte más Porque el destino cruel, así lo quiera Tal vez así comprendas Que mi cariño fue para ti Amor sincero 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 Ayet Amor sincero Dale Gracias.